¡Hola! Bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo de productos acabados. Así que si os apetece saber qué productos he ido acabando, quedaros a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! 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 El primer producto que he terminado ha sido esta base de maquillaje de la marca Flormar, ¿vale? Tiene factor de protección del 20 y es una base de maquillaje para personas con las primeras arruguitas. Es de larga duración como ya he dicho y la verdad que me ha gustado muchísimo. Y no dudaría en volver a comprarla, así que os la recomiendo. Lo siguiente que os voy a enseñar son estas pestañas postizas de la marca NYX, ¿vale? Este concretamente son las Fabulose Lashes, ¿vale? Son las naturales y la verdad que lo que no me gustaba de estas pestañas postizas era el pegamento. El pegamento lo tengo por ahí dando vueltas, pero la verdad que este pegamento no funcionaba, ¿vale? Yo no la he probado en mis ojos, la he probado a la calabarra de Halloween, ¿vale? Que hicimos esta manualidad y la lleva puesta ella. Así son las pestañas postizas. ¿Les han gustado? Dice que sí, que le ha gustado mucho la pestaña. Así que chicas, aquí está. Yo no la he usado en mis pestañas. Para mí era un poquito plasticosa, la verdad. Un poquito exagerada. Pero bueno, la verdad que yo no soy muy partidaria de ponerme pestañas postizas. Pero bueno, aquí está. Yo no la volvería a comprar. Lo siguiente que he terminado ha sido este tónico suave de la marca Gali. Bueno. Ni fun y fa, un tónico más, ¿vale? Aquí pone que es un tónico suave, que tonifica, suaviza, que tiene extracto de cereza. Que es para piel seca y sensible. Bueno, a mí, a pesar de que dice que es para piel seca y sensible, a mí a veces me picaba un poquito la cara. Así que yo no lo volvería a comprar, chicas. El siguiente producto acabado son estas toallitas de maquillante de la marca 100, ¿vale? Toallitas limpiadoras faciales. Trae 25 toallitas. Me gusta mucho el sistema que es con este clip, que evita que se sequen. Y la verdad que sí, si las volvería a comprar, la recomiendo. El siguiente producto terminado ha sido este contorno de ojo de la marca Yesmil, que lo compré en supermercados Carrefour. Está totalmente terminado y, bueno, es un contorno económico suavecito. No he notado grandes cambios. No me ha perjudicado, pero creo que no, que no volveré a comprarlo. Lo siguiente que he terminado ha sido esta crema facial anti-edad de la marca Deli Plus, que tiene colágeno y silanol. Está totalmente terminado. Y la verdad que sí, que me ha gustado bastante. Tenía buen olor, me dejaba la carita hidratada. Y la verdad, bueno, luego se me han quitado las arruguitas de expresión, pero me dejaba la piel confortable. Así que sí, si lo recomiendo y volvería a comprarlo. El siguiente producto que he terminado ha sido este ambientador de la marca Deli Bosque Verde. Es el de Jazmín y Medianoche. Lo he comprado en supermercado o en Mercadona. Y chica, esto huele, huele genial. Me ha gustado tanto que tengo otro ya en uso. Y la verdad, son estos típicos que traen aquí como un aceitecito. En este huequecito. Y luego traen esta barrita de madera. Y la vas cambiando de posición. Y esto huele genial, chica. Me ha gustado muchísimo. Creo que hay otro que huele a bambú. Este no lo he probado. He probado este de Jazmín de Medianoche. Y me encanta, lo recomiendo. 100%. El siguiente producto que he terminado es este acondicionador de la marca 100. Es un acondicionador bifásico. Que tiene extracto de seda de marina. Trae 400ml. Y yo pues me lo aplico con el pelo seco. Para cuando a lo mejor quiero peinarme un poquito los rizos. Me lo aplico, se me queda super suave. Y rizadito. Me ha gustado muchísimo. Es económico. Y sí, sí volvería a repetir con él. Otro acondicionador bifásico. Es este de la marca Nelly. Es un acondicionador bifásico. Que sirve para definir un poquito los rizos. ¿Vale? Yo cuando lo tengo el pelo, me levanto por las mañanas con el pelo un poquito cada rizo por un sitio. Pues me lo aplico. Y me deja los rizitos muy muy definidos. Y me encanta. Huele genial. Hay que moverlo un poquito para mezclar sus componentes. Y te deja unos rizos preciosos. Y sí, sí volvería a repetir. Lo siguiente que os muestro son desodorantes. Desodorantes que he ido terminando. Este por ejemplo, en lo de Pravia. Me ha gustado muchísimo. Sí volvería a repetir con él. De hecho, he repetido varias veces. Este es Fa Natural Pure. Que huele a flor de rosa. No tiene aluminio. Y sí, también me gusta. Y volvería a repetir con él. El siguiente que os enseño es este de LactoBit. Con micro cápsula LactoProtect. ¿Vale? Y sí, otro desodorante que sí, que sí me gusta. Con el que no volvería a repetir sería con este de tulipal negro. Que a pesar de que huele bien. O sea, que hace su función. Pero tiene un olor un poquito particular. Como demasiado dulzón, cargante. A vainilla y a macadamia. Y no me termina de agradar. Así que hace su función. Es un buen desodorante. Pero no me atrae su olor. Así que con este no volvería a repetir. Con este producto que ya se ha acabado. Pero con este olor. Espérate, alo aquí. Mirá. Ingáralo. Con este producto acabado. Con este no volvería a usarlo mamá, ni papá, ni yo. Porque no huele tan bien. Es tulipal negro. Que no va conmigo. Lo siguiente que os enseño es esta crema suavizante de la marca L'Oreal, el Vive. Es la de aceite extraordinario. Y esta particularmente no me ha gustado. No me ha agradado como me dejaba el pelito. Así que no, no volvería a repetir con él. Otro producto acabado es este agua de colores de la marca Lenuco. Y como sabéis, esto pues es una colonia fresquita para uso diario, para los niños, ¿vale? Y sí, suelo utilizarlo porque tengo un niño en casa y se lo aplico todas las mañanas. Y sí, sí volvería a repetir con ella. Otro de los productitos que he terminado ha sido estos parches de la marca Cosmetic, ¿vale? Exclusive Cosmetic y lo venden en Mercadona. Son parches para los ojos de hidrogel. Este prometió una regeneración intensa y este son anti-edad, ¿vale? ¿Qué decide ello? Pues vamos a ver. No me ha perjudicado el que es el contorno de ojos. Cuando me lo aplicaba sentía frescor, sentía sensación agradable. Resultado, bueno, me dejaba la zonita como son como fresquitos. Porque antes hay que ponerlo en la nevera. Pues la sensación era agradable. Cuando me lo quitaba, pues me lo veía un poquito como más, no sé, un poquito más lisito. No son una maravilla o hacen milagros, pero bueno, para probarlo de vez en cuando, como son económicos y tener una sensación de frescor, no está mal. Repetiré. Creo que no, no son malos, pero tampoco son nada excepcionales, ¿vale? Así que si os apetece probarlo, pues podéis probarlo porque son económicos, pero yo no volvería a repetir. ¿Vale? Lo siguiente que os voy a mostrar son estos dos geles, ¿vale? Este de la marca Sanex y este de la marca Farmaline. Ambos son para pieles sensibles con tendencia atópica, sirve tanto para adultos como para niños. Y lo suelo utilizar independientemente, una vez este, otra vez otro, dependiendo de que encuentre. Solado económico, hace su función, te deja la piel protegida. Si tiene la piel muy sensible y os lo recomiendo. Otra cosita que hemos terminado en casa ha sido este gel clásico, suave para pieles normales. Este lo utilizo yo o lo utilizamos a lavarnos las manitas, que también lo echamos en nuestra jabonera. Es un gel muy básico, muy económico, que recuerda un poquito al gel de la toja. Y lo usamos eso yo, que de mi piel es todoterreno, le puedes poner lo que quieras, que no pasa nada. Y también para ponerlo en la jabonera. Y sí, sí, volveré a repetir porque es económico y me va bien. Y ya para finalizar, os enseño estas dos pastas de dientes de la marca Oral-B. Son dos pastas de dientes que yo utilizo frecuentemente en casa, las dos me gustan. Este te promete blanqueamiento, bueno, yo no he notado nada. Ambos te prometen, pues blanquea los dientes, dejártelo más blanquito. Yo no he notado gran diferencia, pero me gusta mucho la marca Oral-B, me da mucha confianza. Y es la que utilizamos en casa. Bueno, pues han sido todos los productos que he ido acabando. Espero que os haya gustado y que os sirva de ayuda. Ya sabéis, si os ha gustado, pues dame un dedito arriba. Si sabréis que os gustan este tipo de vídeos, volver a hacer más. Comentarme, hacerme un comentario bonito y constructivo. Compartir el vídeo en las redes sociales, así me ayudaré a difundir un poquito este vídeo. ¿Qué más? Pues suscribiros, suscribiros a mis dos canales. A este canal que es de productos acabados, like style, recetas, maquillaje. Y a mi otro canal que es el canal Pandora Menchu Vlog, donde podré verme en mi día a día. Un besito muy grande y nos vemos. ¡Chau! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete!